Entonces la vida me quería Entonces el sol dio pa' mí Sus besos y sus ojos no mentían Sus labios sonreían Y yo sentí vivir Un mundo te quería ser entonces Un mundo chiquito pa' los dos En el que no cumplieran las traiciones Y fueran tus pasiones Pa' ti, pa' mí, pa' Dios Ahora me ahoga el mundo grande En el que jamás te he de encontrar Por más que camine ande y ande Yo sé que hasta a ti no he de llegar Capaz de mi ser se fue contigo Las ganas de ser y de mandar Mi mundo chiquito se ha destruido Como ave que lleva el vendaval Ahora me ahoga el mundo grande En el que jamás te he de encontrar Por más que camine ande y ande Yo sé que hasta a ti no he de llegar La paz de mi ser se fue contigo Las ganas de ser y de mandar Mi mundo chiquito se ha destruido Como ave que lleva el vendaval Y por más que camine ande y y ande y ande Y 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 Gracias por ver el video.